Muy buenas tardes, soy Facundo Estudero, abogado, egresado de la Universidad Católica de Salta, y también soy escribano público, egresado de la Universidad Siglo XXI de la Provincia de Córdoba, y magíster en Derecho Penal, egresado de la Universidad Austral, con sede en Pilar, Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los miembros, a todos los coordinadores y a todos los usuarios de Cápsula Virtual Trejo, en particular a la doctora Gabriela Rodríguez, quien se ha contactado conmigo al fin de traer la temática sobre la que ha versado mi tesina para obtener el título de magíster en Derecho Penal. Como así también, agradecer particularmente a la doctora Sandra Peche, jueza de garantías de sexta nominación, del Distrito Judicial Centro de la Provincia de Salta, quien me ha recomendado con la doctora Rodríguez para poder estar hoy en día presente exponiendo la materia sobre la que ha versado mi tesina de magíster en Derecho Penal. Actualmente me desempeño como secretario letrado del Juzgado de Garantía 6, a cargo de la doctora Sandra Peche, y a continuación voy a, brevemente, hacer alusión a la temática sobre la que versó mi tesis, que en realidad es una tesina, aunque tenga todas las normativas y formalidades referidas a una tesis, y la conclusión que versa sobre un control de convencionalidad que pueda arribar a dos posturas y, finalmente, explicarles las razones por las cuales yo decidí adoptar una postura en particular de las dos posibles formas de resolver una cuestión práctica. La tesina parte de una hipótesis fáctica, su tema, su título es control de convencionalidad del artículo 185 del Código Penal, el cual prevé una excusa absolutoria, en casos de violencia de género de tipo económica patrimonial, y modalidad domenica. La hipótesis fáctica, de la cual parte el análisis, es muy sencilla, se trata de un cónyuge varón Juan, quien, viendo que prontamente va a divorciarse de su mujer, Martina, decide falsificar la firma de Martina en un formulario 08, en el cual también inserta su firma, a los fines de proceder a la venta de un bien ganancial, un automotor, a un tercero adquiriente a título oneroso y de buena fe, quedándose con el producido, con todo el dinero resultado de esa venta, a espaldas de Martina. Para ello se vale de su actual novia, Dolores, quien es muy parecida a su cónyuge Martina, y se presentan, ya con el formulario firmado, por ante un escribano público, quien certifica su firma, contatando que la foto que se le exhibe, en este caso de Martina, cuyo DNI ha sido retenido por Juan, es idéntica a la persona de Dolores, quien comparece físicamente ante él. Se certifica también la firma del comprador y se ingresa el trámite al registro nacional de la propiedad del automotor, perfeccionando así el dominio sobre el vehículo del tercero adquiriente a título oneroso y de buena fe. Recordemos que en el derecho argentino, para que sea válidamente celebrada la compra-venta de un bien ganancial, al fin justamente de no perjudicar a uno de los cónyuges, es que se requiere el asentimiento conyugal de aquel que figura como titular registral de ese bien automotor, en este caso. Y el tercero adquiriente a título oneroso y de buena fe goza de la protección de las leyes civiles, por lo cual, en este caso Martina, se va a ver perjudicada por una estafa elaborada por Juan de obtener la ganancia que como socio de la sociedad conyugal le corresponde de la venta de ese bien, que es un bien ganancial. Desde un punto de vista ya jurídico, estos hechos quedarían encuadrados a primera vista como un concurso ideal, es decir, la doble tipificación, un hecho naturalmente único, de una estafa, el artículo 175 del Código Penal, y falsificación de instrumento privado prevista por el artículo 292 de nuestro Código Penal. A la misma vez que también implica un caso de violencia de género, de tipo económica, patrimonial y de modalidad doméstica, en perjuicio de la conyuge mujer. Bien. Por lo cual, deberíamos tener en cuenta de que existe la obligación convencional del Estado argentino de prevenir, sancionar y erradicar todo acto o tipo de violencia en perjuicio de las mujeres. Bien. Para ingresar en el análisis de lo que es la violencia de género, tenemos que en Argentina nos rige la ley 26.485, ¿sí? Que es llamada Ley de Protección Integral de la Mujer para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en los distintos ámbitos en donde se desarrollen sus relaciones interpersonales. Bien. Y que nos da un concepto de violencia de género en su artículo 4. Bien. Considerando a la violencia contra la mujer, a cualquier acción o misión práctica que de manera directa o indirecta, bien, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, sexual, psicológica, económica, como así también su seguridad personal. Comprendiendo inclusive las que son perpetradas desde el Estado o sus agentes, llamada institucional. Se considera también violencia indirecta a cualquier criterio que implique, ¿sí? Aunque no implique menoscabo algún derecho reconocido positivamente por el ordenamiento jurídico, sí implique poner a la mujer en situación de desventaja en relación a los hombres. Bien. Al decir de la doctora Graciela Medina, en su libro sobre violencia familiar y de género, en donde comenta la ley 26.85, nos dice que la ley recepta un concepto amplio de violencia de género como cualquier acción o misión, criterio o práctica que de manera total o parcial afecte los derechos reconocidos positivamente por el ordenamiento jurídico a las mujeres. Como así también la violencia indirecta, que implica no menoscabo concreto un derecho, sino simplemente un criterio o puesta en práctica acción o omisión que de alguna manera perturbe el uso y goce o el ejercicio de derechos reconocidos positivamente por la mujer o la ponga en una situación de desventaja en relación a los hombres. Bien. Asimismo, la ley de protección integral para la mujer, en su artículo 5, se refiere a los tipos de violencia, es decir, las clases de violencia de género. Allí contempla la violencia física, la psicológica, la sexual, la simbólica y, en este caso, la que nos ocupa, la económica patrimonial. Implica cualquier acción u omisión que menoscabe el patrimonio de una mujer, sea turbando la posesión, tenencia de sus bienes, sea controlando los ingresos que la misma tiene, sea no suministrando, por ejemplo, alimentos a los hijos en común que poseen o sustrayéndole sus elementos de trabajo, entre otras situaciones análogas. Asimismo, el artículo 6 de esta ley establece las modalidades de la violencia de género, que son las formas en las cuales se expresan los tipos de violencia de género. Entre ellos tenemos a la doméstica, bien, la que nos ocupa, es la que es ejercida por cualquier miembro del grupo familiar en un sentido amplio, sea que este grupo familiar tenga su origen en el matrimonio, en el parentesco por consaguinidad, por afinidad, en uniones convivenciales, registradas o no, bien, en relaciones de noviazgo, tanto lo comprende tanto a las finalizadas como a las que no han finalizado y no importa si media convivencia o no entre las partes. También prevé la modalidad de la violencia de género institucional, la laboral, contra la libertad reproductiva y la mediática. A su vez, esta ley tiene un decreto reglamentario, el 10.11.2010, que desglosa cada artículo de la ley y los va explicando de manera más detallada. Al decir de Graciela Medina, la violencia de género tiene como causa las llamadas relaciones desiguales de poder. Allí es donde hay que enfocar cada caso para determinar si existe o no, si estamos frente o no ante un caso de violencia de género. Este decreto reglamentario define a las relaciones desiguales de poder como aquellas que se originan en prácticas socioculturales históricas que enseñan la superioridad del hombre respecto de la mujer o la inferioridad de la mujer respecto del hombre o que implican conductas estereotipadas de hombres y mujeres que ponen en situación de desventaja a la mujer respecto de aquellos. Es decir, que la ley utiliza en este caso un criterio sociocultural histórico para determinar si estamos frente a un caso de violencia de género o no. Más allá de que en el caso particular exista o no una relación desigual de poder entre ese hombre y esa mujer que de alguna forma se están vinculando interpersonalmente. Es decir, que podríamos afirmar que se trata de una presunción juristanto. Estamos frente a un típico caso de una estafa triangular. Si bien la tecina examinaba con profundidad el tipo de la estafa, la relación de causalidad, en este caso bajo análisis, vamos a hacer un breve repaso de estas figuras solamente a los defectos de llegar a la conclusión que es si cumple o no con los parámetros convencionales a aplicar en este caso una excusa absolutoria o no. Se trata de una estafa triangular, bien, en donde la víctima del engaño es el escribano y es diferente de la víctima del delito en sí mismo, es decir, la perjudicada patrimonialmente, que en este caso es Martina, la conyugia mujer, bien. En cuanto a la parte objetiva de la conducta típica, vemos que se cumple acabadamente porque mediante arritura o engaño suficiente e idóneo se induce error, logrando un desplazamiento patrimonial ajeno e injusto, bien, en beneficio propio en este caso del estafador, el conyugio varón, Juan, pero puede también ser en beneficio de un tercero y por supuesto tiene que haber un menoscabo patrimonial para la víctima, que en este caso es la conyugia mujer, Martina. En cuanto a la parte subjetiva, es necesario sí o sí la concurrencia de todo lo directo. Respecto del autor mediato, se trata de un típico caso de autoría mediata, característica de las estafas triangulares, el autor mediato es Juan, quien tiene el dominio final del hecho y puede sobredirigir al suceso total, es lo que se denomina en doctrina elemento objetivo de la autoría y también posee el elemento subjetivo de la autoría, que en este caso coincide con el elemento especial subjetivo del tipo, que es el ánimo de lucro. Él es el que obra con ánimo de lucro, Juan. Para lograr su estafa se sirve por supuesto del escribano público, quien vendría a cumplir el rol del instrumento que obra sin dolo. El obra inducido al error por la puesta en escena. Dolores, por su parte, que recordemos es la novia de Juan, quien comparece ante el escribano, vendría a ser la cómplice primaria, ya que dolosamente ha efectuado un aporte indispensable para inducir error al escribano, es decir que su participación ha sido en la puesta en escena. Respecto de la falsificación material, bien, en el código argentino está prevista por el artículo 2.92 del código penal cuando se trata de instrumentos privados. Bien, habíamos dicho efectivamente que Juan falsificó de su poni letra la firma de su esposa Martina sin su consentimiento en un formulario 08 a fin de proceder a la venta de un bien ganancial a sus espadas. En cuanto a la parte objetiva del tipo penal consiste en hacer un documento falso, todo o en parte, o adulterar un documento ya hecho, bien, el documento vendría a ser lo que se denomina el elemento normativo del tipo penal. Este documento tiene que tener significación jurídica, bien, y debe de la falsificación del mismo resultar posible la causación de un perjuicio, bien, ya que se trata de un delito de resultado y de peligro concreto. Con respecto a la parte subjetiva, por supuesto, se basta únicamente con el dolo directo. La autoría en este caso corresponde únicamente a Juan, quien es el que insertó la firma falsa de su mujer sin su consentimiento en el formulario 08. Ahora, respecto de la naturaleza jurídica del formulario 08, acá sí ya vemos que empiezan las discusiones doctrinarias y de la jurisprudencia. Recordemos que el formulario 08 se denomina 08 porque es la nomenclatura que el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor le asigna al formulario preimpreso para asentar actos jurídicos de transmisión de derechos reales sobre un bien automotor. Recordemos que por su importancia económica todo acto jurídico que verse sobre el mismo, creando, modificando, constituyendo derechos reales o personales sobre el mismo, debe asentarse en un registro, bien, a los fines de perfeccionar el derecho real, en este caso bajo análisis, porque esa inscripción tiene carácter constitutivo y ese derecho real de dominio sobre el automotor va a nacer, en este caso, para el comprador, recién cuando el trámite sea aceptado sin observación alguna por parte del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Es decir, que ese 08 sirve de instrumento en el cual se va a ver reflejado el acto jurídico. Respecto de su naturaleza, si el 08 es un instrumento público o privado, hay dos posturas. La postura del derecho notarial, a la cual adiro yo, según la cual el formulario 08 es un instrumento privado. La certificación de la firma de las partes, en ese 08 lo único que hace es otorgarle al 08 una fecha cierta, bien. El instrumento público es el acta de certificación de firmas que redacta el escribano público y que forma parte de un libro denominado libro de certificación de firmas, similar al libro de protocolo de escrituras públicas que lleva cada escribano en su escribano. La certificación de firmas hace plena fe de la autenticidad de la firma y de la identidad de los firmantes, pero no del contenido intrínseco del acto, es decir, de la compraventa, ni modifica la naturaleza jurídica del instrumento privado, que es el 08. Los otorgantes de esa compraventa son las partes, el comprador y el vendedor. Sin embargo, la mayoría de la jurisprudencia en materia penal considera que la falsificación de firma en un 08 implica un delito de falsificación de instrumento público, considerando que la intervención en el acto de un funcionario público, en este caso el escribano público, le otorga al acto plena fe. Respecto de la relación concursal que existen entre estas dos figuras, también acá tenemos dos posturas. La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia considera que se trata de un concurso ideal, como lo dijimos antes, ya que hay unidad de designio criminal, hay un hecho que es naturalmente único y que está doble o múltiplemente tipificado y que lesiona dos bienes jurídicos distintos. En este caso, la estafa va a lesionar el patrimonio y la falsificación instrumental va a falsificar la fe pública, si se falsifica un instrumento público, o la buena fe de terceros, si se considera que se está falsificando un instrumento privado. Pero, Dona en Argentina y Roxin en Alemania, de manera minoritaria, sostienen que se trata de un concurso aparente de tipos y que debe resolverse por aplicación del principio de especialidad, aplicándose la figura de la estafa y todas las normas de la estafa, aun cuando prevea una pena menor a la falsificación documental. Esto permitiría, en consecuencia, aplicar la expulsa absolutoria del artículo 185 del Código Penal a toda la conducta delictiva en el caso bajo análisis. Profumizando sobre el artículo 185 del Código Penal, el mismo prevé que están exentos de responsabilidad criminal sin prejuicio de la civil por defraudaciones, daños y hurtos que recíprocamente se causen. Los cónyuges ascendientes, descendientes y afines en línea recta, el consorte viudo respecto de las cosas que le pertenecían a su cónyuge difunto, que no hayan pasado a poder de otros, y entre los hermanos y cuñados si viviesen juntos. Esta excusa absolutoria no se aplica a los extraños que participen del delito. Se trata entonces de una excusa absolutoria, es decir, el delito está completo, hay acción típica, antijurídica y culpable. Solamente que en estos casos, por razones de política criminal, el legislador exime de pena, aunque subsiste en estos casos, como dijimos, la responsabilidad civil y en consecuencia subsiste la acción civil. ¿Cuáles han sido las razones de política criminal que el legislador argentino históricamente ha concebido como fundamento para eximir de penalidad a los autores de estos tipos de delitos en perjuicios de aquellas personas mencionadas por el artículo 185 del Código Penal? Han sido resguardar el decoro familiar, la ausencia de alarma social, la existencia de una comunidad de bienes entre los miembros de una familia, la necesidad de preservar el núcleo familiar por sobre los intereses patrimoniales de uno de los miembros del grupo familiar, la falta de interés en la persecución penal. Bien, como vemos, son fundamentos que hoy en día, en el contexto sociocultural histórico en el que vivimos, en donde se ha visualizado y el legislador ha legislado en materia de violencia familiar y de género resultan ya anacrónomos. En este sentido, en la provincia de Salta se han elaborado leyes desde el poder legislativo que sucesivamente han ido prorrogando la emergencia en materia de violencia familiar y de género. Esta excusa absolutoria es de naturaleza restrictiva tanto de los delitos comprendidos, es decir, los hurtos, las defraudaciones y los daños, como así también respecto de los sujetos alcanzados por la excusa absolutoria. Aunque hay una jurisprudencia minoritaria que considera que podría aplicarse a otros sujetos no mencionados en la norma, pero por analogía en buena parte en beneficio del imputado, por ejemplo, cuando no se trata de cónyuges sino de personas que conviven entre sí. Al ser una excusa absolutoria se la debería articular por vía de pedido de sobreseguimiento, ¿bien? Aunque subsiste la acción civil. Ahora, desde el punto de vista del encuadre de esta situación fáctica con perspectiva de género, ¿bien? Tenemos que claramente, como lo hemos dicho, por aplicación de la ley 26485, se trata de un caso de violencia de género de tipo económica, patrimonial y de modalidad doméstica, ¿bien? Recordemos que también en la provincia de Salta existe una ley de violencia de género que es la 7403 y luego la 7888 que la complementa y es la que regula el procedimiento para la aplicación en Salta de la ley 26485. Bien, acá vemos claramente que se trata de un caso de violencia de género de tipo patrimonial, ya que esta estafa en concurso ideal con falsificación instrumental ha tenido como consecuencia la negación del ejercicio del derecho por parte de la cónyuge de prestar su asentimiento conyugal, ¿bien? procediéndose a la venta fraudulenta de un bien de carácter ganancial y privándola a la cónyuge de participar de las ganancias de la venta de ese bien ganancial. Por su parte, al haber sido adquirido por un tercero a título oneroso y de buena fe, él goza de la protección que en tal carácter tiene de las leyes civiles, por lo cual Martina sólo podría reclamar judicialmente la responsabilidad penal y o civil por daños a su cónyuge Juan. Bien, una de las formas de proceder que tiene jurídicamente Martina es justamente evitar que se aplique esta excusa absolutoria y hacer valer la responsabilidad penal con un juicio que concluya, por supuesto, si es en su interés en una condena para Juan y, como así también, hacer valer, ya sea en sede civil o en sede penal, la responsabilidad civil por daños. ¿Cuál es el medio o la forma o el instrumento o el instituto al cual podría acudir Martina? Es, pues, el llamado control de convencionalidad. En este punto, siguiendo al doctor Midón, podemos decir que el control de convencionalidad consiste en verificar que la norma o práctica, es decir, acción o omisión interna de un Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados del cual el Estado sea parte y que integre en el bloque interamericano de derechos humanos. Para ello también se debe tener en cuenta no solamente la letra de los tratados y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también los informes, las recomendaciones y las observaciones que efectúan los comités u otros órganos que los propios tratados crean. Ese control de constitucionalidad como el de convencionalidad es difuso y debe efectuarse de oficio, ¿bien? Y es una obligación que le corresponde a todas las autoridades públicas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, como del Poder Judicial, sea en el ámbito nacional, provincial o municipal, obviamente siempre dentro del ámbito de sus competencias materiales y territoriales. La aplicación de este instituto implicaría poder declarar la inconvencionalidad o anticonvencionalidad de esa norma o práctica interna que no sea compatible, ¿bien? Y, en consecuencia, disponer su supresión o un cambio de interpretación. En caso de que exista contradicción entre este tratado que integra el Bloque Interamericano y la Constitución Nacional, es jurisprudencia de la Corte Interamericana que debe aplicarse siempre aquella norma jurídica que otorgue al ciudadano mayor tutela. Si tenemos en cuenta esta definición del control de convencionalidad que ha elaborado el doctor Midón en su libro El control de convencionalidad, recogiendo la jurisprudencia de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un libro que recomiendo, tenemos que, si en este caso concreto aplicamos el artículo 185 del Código Penal y beneficiamos a Juan, autor del estafo y la falsificación de instrumento público, con la excusa absolutoria, eximiéndolo de pena, habría un caso de violencia familiar y de género, de tipo económica patrimonial y modalidad doméstica que quedaría sin sanción, incluso también impediría la investigación porque al articularse esta excusa absolutoria por vía de sobreseguimiento implicaría inclusive que no se pueda proceder con la investigación, en clara transgresión con la Convención de Belén do Pará, ratificada por el Estado Argentino, que integre el Bloque Interamericano de Derechos Humanos, también denominado Corpus Juris Interamericano, ya que no cumpliría con la obligación internacional de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto, además de ser consecuencia de la aplicación de un control de convencionalidad, es consecuencia de la aplicación del llamado en derecho internacional público derecho de gentes o ius cogens, el cual está reflejado y aceptado por el artículo 27 de la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados, que ha sido ratificado por el Estado Argentino y del cual es parte, como así también por el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en resumidas palabras dispone que un Estado parte no puede, sobretexto de la falta de adecuación de su derecho interno, incumplir las obligaciones que ha asumido al momento que ha firmado y ratificado el tratado del cual es parte. En este sentido, el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará dispone que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen adoptar, entre otras políticas, políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con la mujer, actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, como así también asegurarle a la mujer en situación de violencia un juicio oportuno. Asimismo, no debemos dejar de tener en cuenta que en el ciclo de la violencia la dependencia económica juega un rol fundamental. Es tanto un instrumento para el victimario para mantener sujeta a su víctima a ese ciclo de violencia, como así también, desde otro punto de vista, es una gran herramienta la independencia económica de carácter indispensable para que las mujeres en situación de violencia puedan salir del ciclo de la violencia. Así lo ha receptado la recomendación número 9 del Comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación en Contra de la Mujer, diciendo que la falta de independencia económica obliga a las mujeres a permanecer en situaciones violentas. Existe ya jurisprudencia tanto a nivel nacional como provincial que acoge esta postura de considerar en estos casos, bajo análisis, inconvencional la aplicación de la excusa absolutoria para aquel cónyuge que ha incurrido en un delito de carácter patrimonial en perjuicio de su cónyuge mujer. Así, por ejemplo, en el año 2016, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal en el caso Reyes Eduardo Ángel, el doctor Gustavo Hornos, en su voto, sostuvo que aplicar el artículo 185 del Código Penal en un caso exactamente análogo a la que ha analizado implicaría incumplir el deber de sancionar hechos calificados como violencia contra la mujer, impidiendo tanto el juicio penal como así también el inicio de la investigación misma en atención al amplio alcance que tiene el sobreseguimiento en el derecho procesal penal argentino y dispuso declarar en el caso concreto la inconstitucionalidad del artículo 185 del Código Penal en un caso en donde también mediaba una estafa en perjuicio de la conyuge mujer mediante el uso de la falsificación documental de un 08, es decir, un caso exactamente análogo al aquí analizado. En el mismo caso, luego del voto del doctor Hornos, el doctor Hornos votó el doctor Mario Hernán Borinsky y Ana María Figueroa, quienes resolvieron de una manera distinta. Ambos consideraron que existía un concurso ideal entre la estafa y la falsificación de instrumento, ellos consideraron que se trata de un instrumento público, en el caso del 08, y por lo cual la excusa absolutoria del artículo del 185 del Código Penal sólo alcanzaría a la figura de la estafa, no alcanzaría así a el delito de falsificación de instrumento público, por lo cual en virtud de estos tres votos se resuelve hacer lugar a un recurso de casación que había sido interpuesto por la parte querellante, es decir, la víctima de la estafa y anular el auto de sobrecimiento que aplicaba la excusa absolutoria, remitiendo la causa al tribunal de origen para que continúe la causa según su estado. En la provincia de Salta también ya tenemos jurisprudencia al respecto, en el año 2018 la sala 1 del tribunal de impugnación, en el caso también análogo, en donde se ventilaba una situación de violencia de género extrema, ya que los delitos imputados eran lesiones agravadas por el género y la relación de pareja preexistente, amenaza con arma y daño en este caso era el delito patrimonial en perjuicio de la víctima, la sala 1 del tribunal de impugnación de manera unánime consideró que efectuando una hermenéutica adecuada de manera sistemática no puede sostenerse que resulte excluida la punibilidad de la conducta en un caso en donde se ventila una situación de violencia de género en contra de una mujer lo cual implica actualizar el cumplimiento de una serie de deberes internacionalmente asumidos por el Estado argentino con la finalidad de adoptar políticas diligentes para prevenir sancionar y erradicar lo cual también implica el deber de investigar delitos de naturaleza de violencia de género bien asimismo debemos hacer mención que la Corte de Justicia de Salta en varios fallos ya ha establecido que la violencia de género se trata de una cuestión de elevado interés público y que ha motivado la implementación desde el Estado provincial de una política prioritaria en la materia con lo cual acudiendo a los actuales contextos sociopolíticos culturales e históricos la Sala 1 del Tribunal de Impugnación decidió también declarar la inconvencionalidad de esta excusa absolutoria en casos de violencia de género económica patrimonial y no aplicarla como decimos de hecho siempre hay que ver la otra cara de la moneda qué podría ser la defensa en este caso bueno si toca en este caso ser defensor también por supuesto siempre se pueden acudir a argumentos y a fundamentos jurídicos por supuesto de manera lógica y razonada habíamos dicho ya por ejemplo que Joxin en Alemania y Dona en Argentina de manera bastante solitaria siendo ambos dos juristas de una talla muy importante sostienen que es innegable en estos casos en donde se utiliza la falsificación de un instrumento público como el ardir o engaño mismo para lograr la estafa este desplazamiento patrimonial injusto debido no descartan la posibilidad de que se aplique el concurso aparente de tipos resolverlo por aplicación del principio de especialidad y en consecuencia aplicar todas las normas referidas a la estafa aun cuando la estafa tenga una pena menor a la falsificación instrumental ello implicaría poder aplicar a toda la conducta delictiva el artículo 185 del código penal y su excusa absolutoria en este caso del inciso 1 asimismo también debemos recalcar que la doctora Figueroa en fallo Reyes Eduardo Ángel que citábamos primeramente no estuvo de acuerdo con el voto del doctor Hornos en este sentido dijo que el juez no puede inmiscuirse en los criterios de política criminal que el legislador histórico ha fijado en el artículo 185 del código penal ya que implicaría que el poder judicial se inmigre en una esfera de facultad y competencia que no le es propia como es la del legislador al momento en que legisla y fija la política criminal a seguir del estado nacional es decir que lo debería debería haber aplicado esta excusa absolutoria tal como la consiguió del legislador es decir sin cortapisa de otro lado también recalquemos que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad la última ratio y procede únicamente cuando la repugnancia con la constitución nacional de esa norma que se va a declarar inconstitucional es manifiesta e inconciliable desde otro punto de vista también tenemos que el instituto mismo de control de convencionalidad tal como ha definido el doctor Midón postura a la cual adhiero humildemente no es un instituto que haya sido pacíficamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia bien en este sentido el doctor Bianchi sostiene que el control de convencionalidad así descripto como lo hemos dicho en esta oportunidad implicaría un posible abandono de soberanía judicial el mismo doctor Rosati también ha dicho que un instituto como el control de convencionalidad que pretenda nutrirse de sus propias fuentes normativas interpretativas interamericanas implicaría y que se estaría subordinando de ante mano a toda fuente normativa o interpretativa nacional con lo cual podría devenir en un instituto inconstitucional por aplicación del artículo 31 de la constitución nacional y el 75 inciso 22 por mi parte dejo acá planteada en esta tecina las dos posturas la postura más actualizada más de vanguardia con perspectiva de género que sostiene que en estos casos prevalece el deber internacional del estado de prevenir sancionar y erradicar por sobre la aplicación de esta excusa absolutoria que el legislador histórico ha previsto para la estafa entre cónyuges en el 185 inciso 1 del código penal recurriendo a argumentos y a fundamentos que hoy en día resultan anacrónicos y es clara la distinción entre aquella época en que se sancionó el artículo 185 del código penal y la época actual en donde está visualizada la violencia de género y se ha declarado su emergencia al menos en el ámbito provincial y se ha prorrogado la misma y todos los países del ORBE están empezando a visualizar y a legislar respecto de la prevención la sanción y la erradicación de la violencia de género sin perjuicio de que también resultan en modo de ver legalmente válidos siempre y cuando sea de manera razonada y fundada la otra postura que se puso sobre la mesa que vendría a ser una postura más ortodoxa del derecho penal agradezco a la cápsula virtual trejo por esta oportunidad y desde ya muchísimas gracias les dejo mi correo electrónico apundoescudero arrobalive.com.ar por cualquier consulta sugerencia siempre es bienvenidas o si simplemente quieren contactarse conmigo quedo a su disposición y para servir muchas gracias 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 por ver el video.